La Cunca Tú te aclaras, yo no creo casualidad Mátalo, 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 mátalo R Yeah, tú la madre criminal Yo pum pum, mami eso está heavy Ya tenía lanta y en la maco te vi Yo tu vi que viendo tu story Tú te vas moja después de la maco, baby Mi pum pum, fuck está ready pa' ti Tenía lanta y marcándome a mí Y ubicaste fue viendo mi story ¿Dónde vamos a hacer después de la maco, papi? Me pide presión que te dé con el latigo Soy certero en el arte, no siento pánico Sacarte esa leche se ha vuelto mi hábito Quiero apretarte esa tuerca flow mecánico Dice que mi cara no va con mi voz Le gustan los negros porque no somos frescos Después de la maco echamos uno, echamos dos Vine a maltratarte, mami, que te cuñe yo Deja, papi, con el latigo Caliéntame que te fríes como el ártico De mi cola tú haré fanático Entonces dame duro y no te vengas rápido Ay, baby Me tienes en cuera, que berraquera Quítame esta rechera Tú eres perro y todo perro necesito una perra Que sea una carrera Que me venga primera Y que me vengan chorros, la mongotera Después de la maco es calentura obvio Que a ti no te importa si yo tengo novio Eres un contante y pasa con mil demonios Después te llamo por mil cuatro y vemos unicornios Mátalo, 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 mátalo Y que me venga rico Mátalo, 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 mátalo Y a fans, amigo Este es después de la maco, baby LH Mireya, Johnny J.B. Mátalo, 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 mátalo La fucking cuchita Liga puta Reagan Blimey Yeah, tu lo mueve criminal No, no, no